Aparece Tete Morente, vamos a ver qué se puede inventar, balón dentro del área, ahí está Morente, va a rematar el esférico para Lucar Bolle, Lucar Bolle se da vuelta, remata, gol, 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 gol. ¡Gol del Elche! Apunten este nombre porque es el primer goleador en Primera División en la temporada 2021. El argentino, la novedad en el día de hoy, Lucas Boye agarró un balón en la frontal del área de castigo, más cerca del punto de penalti. Tras el rebote, se da la vuelta, gira, movimiento de nueve, movimiento de delantero y su balón besa las mallas, muy cerquita del palo, imparable para Dimitrovic. Dimitrovic, golazo de Lucas Boye, 37 del primer tiempo, se adelanta en Elche, en Ipurua e Ibarcero, Elche 1.